Jóvenes para ustedes, una cumbia bonita para dedicarse especialmente para mi carnal Charly Pérez, la gente de Sonido Destroyer. Vámonos, a la danza del mono, esta noche, Perú de sus amores. Una cumbia bonita para dedicarse a mi carnal Charly Pérez, toda la gente de Don Pablito Perea, Sonido Arcoíris. La danza del mono, la danza del mono, la danza del mono. Infraestructur, la paz, el amor, 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 el amor. ¡Echale mis pelos! Saludos y fuertes abrazos para mi esposa Vianey Ortiz. Armando Espinosa. Una complacer se podrá la cumbia sabrosa de la Marima Orquesta Gallito. Para la Dinastía Moreno Ciudad de Pueblo te la ponemos. Maribel González. Chicas Tutsi Ponto. Mis rejadas. Eres mono, pañata. Eres mono, pañata. Somos la Nueva Dinastía. Arcoíris. De corazón. Todo el vado de la pandilla. Sabor. Para todos la babuja. Hoy y siempre. Con sonido timbal. Y sonidos. Nueva Dinastía. 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 Estín. Dice. En guitarrotas. Para el son y todo el bar de la 13. Hasta Coyote Cumbia. ¿Sabor? Báilale pelo. ¿Dónde anda tu hermanito? ¿Dónde anda tu hermanito? Bana. ¿Pelo? De Naurro Bananas De Naurro Bananas Ahora la guitarra para el PELOS Batos locos 13 Las Quinalpa Guerrero Chato muñeco rojo Cholito Spocky Skipper Huicho Bola rico rojocho Chucky mudo Simpson Bananas Bonnier Aventurero Wat y Larry Todos los batos locos 13 Bananas ¡What hot, man! ¡Mueva, mi hostia! ¡Ya le pegan! ¡Si no hay agua, güey! ¡Sabroso! ¡Hijo, qué bonito tema, jóvenes! ¡El famoso pelo de separado picarrito que ya le pegan! ¡No ha lavado la ropa! ¡Pues cómo va a lavar, güey! ¡Pues si no hay agua! ¡Nueva dinastía! ¡El destructor! ¡Bueno, pues vamos, caballeros!